Música Bueno estamos aquí con los dos güeros Así me dijeron se llaman los dos güeros Entonces me van a platicar como recibieron la invitación a este evento Este yo vengo de colado Me invitó el DJ ¿Me invitó el DJ? Si Charlie Usted es la porra del DJ Exactamente El Armin Van Buren Pero un poquito más moreno Bronceadito ¿Y a ti quién te invitó a este evento? Igual con el DJ venimos todos Cada año Colados Básicamente Pero está bien yo también vengo de colada ¿Cuál es el problema? Aquí nosotros nos metemos ambiente Es la mesa de colados Es la mesa de los colados Ah claro ¿Ustedes también vienen de colados? Exactamente todos con el DJ Todos con el DJ Venga DJ Saludos Esto ni es DJ también viene de colados Pero todos son DJs O sea estoy en el grupo de la banda de DJs Esto es un video de la banda de DJs ¿Qué onda amigos? Pues aquí seguimos Con las dos guapas aquí del evento ¿Cómo están? Bien, bien, bien Aquí estamos disfrutando un ratito ¿Cómo te llamas? Pamela ¿Pamela y? Daniela Daniela No, 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 claro que no Nada más venimos un ratito a divertirnos Y a disfrutar con nuestros amigos A escuchar la buena música ¿no? Sí, a divertirnos A pasar un buen rato Hola Electro Puebla Les mandamos muchos saludos Pues aquí estamos de regreso Y les quiero presentar aquí a mis amigos Los extranjeros Que por supuesto que sí están presentes en este evento ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Tim Soy de Londres Y estudio en la Udla Sí ¿Qué tal Tim? De Londres Desde Londres están acá ¿Tú también eres de Londres? No, yo soy de Francia ¿De Francia y de? Y yo soy de Francia también Dos francesas Demasiadas Y un inglés Demasiadas francesas ¿Y los mexicanos? ¿Los mexicanos? ¿Qué? Hay muchos aquí Más o menos Muchos, no, muchos Más franceses que mexicanos en Chulula ¿Y cómo ves aquí a las mexicanas? ¿Cómo ves a las mexicanas? ¿Más guapas, más o menos? Sí Sí, guapas Guapas Por supuesto Por supuesto Por eso estás aquí Mejor que las inglesas Mejor que las inglesas Ojalá que este programa no se transmita en Inglaterra Porque vamos a tener un poco de problemas por allá Pero bueno Realmente muy buen ambiente aquí en su grupo Y estamos todos muy contentos de estar acá Así que pues muchas gracias Vamos a seguir pasando la poca madre Echando unos buenos drinks Y pasándola bien No se despeguen ¿Qué onda? Pues aquí estamos con Tracy, Alicia y... Ricardo Ricardo Y platíquenos un poco de dónde son Yo soy de Canadá, Montreal Y bueno Montreal en Canadá Si las paso francesa Hablamos francés Oye Pues excelente Y todo el background histórico Acá nos estás dando Para aquellos que no sepamos La verdad ¿Cómo está conformado todo ese rollo? ¿Y tú de dónde eres? De aquí de Puebla 100% pueblanita Eso chingada ¿Y tú? Yo soy de Coahuila ¿De Coahuila? Oye pues excelente Me da gusto Porque ahora sí que Estoy viendo mucho extranjero en esta fiesta Puros guapos realmente ¿Tú qué opinas? Que sí Hay muchos guapos Guapas Todos son buenos Oye ¿Y qué? ¿Cómo llegaron a esta fiesta? Ah bueno Es que conozco amigos De la ULAP Que me invitaron ¿O qué? ¿Y tú qué? ¿Fue mal mucho a Sofía? ¿O cómo está ese rollo? Me gusta Sofía Me gusta entregar Me gusta la fiesta de extranjeros La verdad se pone muy bueno ¿Y hoy cómo ves el desarrollo? ¿Crees que va a estar bueno? ¿Va a haber buena fiesta? ¿Va a haber buen liga o no? Pues promete para muchas cosas Promete para mucho ¿Tú prometes? ¿O la fiesta? La fiesta promete para mucho Estamos aquí ya Déjenme platicarles Con mi paisana De Alemania ¿De qué parte nos visitas? De Colonia De Colonia Padrísimo ¿Y qué te parece Cholula? Muy cool Está muy padre Está una ciudad Muy buena gente Los colores aquí Me gustan muchísimo La comida también Está increíble Oye Y tu gorro Explícanos Está padrísimo el sombrero Bueno No es el mío No es tuyo ¿A quién se lo robaste? Es el de mi novio ¿Y dónde está el novio perdido? No sé dónde está No sé No sé dónde está Está aquí también Pero no No Pues está padrísimo el gorro Yo también traigo el mío Está un poquito más chafita Pero Me gusta también tu estilo Gracias Gracias Pues estamos aquí en Cholula En una fiesta ¿Cómo ves? ¿Va a haber buen ambiente al rato En la noche o no? Muy buen ambiente La gente de aquí Bueno Ayer fuimos todos a una fiesta Pero bueno Hoy estamos aquí Todos juntos Está muy padre Sí Súper contentos Pues me encanta La verdad estoy viendo Que hay muy buen ambiente aquí Hay mucho extranjero Y eso me encanta Eso me gusta mucho de Cholula Que hay mucho extranjero realmente Sí Entonces pues hay un intercambio cultural Muy importante Sí Y una cosa que me gusta muchísimo Es que la gente Los extranjeros Se mezclan muchísimo Con los mexicanos Y este está muy padre Oye Y hablas muy bien español ¿Ya habías aprendido antes o aquí? Bueno, no Cuando llegué aquí Hace como ocho meses No sabía nada en español Pero aquí Bueno, estar con los mexicanos Esto ayuda muchísimo Y el novio es mexicano Y el novio es mexicano Sí No podía hacer de otra manera Hola amigos de Electro Puebla Y estamos con... ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Pulín? ¿Pulín? Alex Alex Fanny Fanny Fanny, ok Entonces, ¿puedes decirnos dónde estás de? Estoy de Francia De Francia Cool Me también Así que los tres de ustedes son de Francia ¿Y cómo te gusta estar aquí en Cholula? ¡Claro que sí! ¡Bienito, bonito! Mejor aquí Lo mejor Sí ¿Y ustedes, ¿sabes dos juntos? ¿Estás juntos? ¿Estás un grupo? ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡No puedo creerlo! ¿Tú estás...? Habla... Eh... Vivimos juntos Los tres viven juntos Vimos a casa, sí Oye, pues padrísimo ¿Aquí en Cholula? Sí, claro O sea, iba a ser el After ¡Ahí siempre! ¡Ahí nos vamos a caer al After Yo no sé, o sea... Y aquí hay un ambientazo Que vamos a llegar al After Ahí, directito Y van a ir a Cholula Aquí, a Sofía No, eh... Cerca de la Urlap Ok Sí ¿Y les gusta la Urla? ¿Les gusta Puebla? Claro que sí, sí Sí, 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 sí Yo me encanta Cholula Y la gente de Cholula Está muy simpática Muy... Muy agradable Muy agradable Oye, nos encantó tu outfit Explícanos un poco de tu outfit De la bandana Del vestido ¿Aquí? Sí, platícanos No sé Es que yo me gusta Poner muchas cosas en los pelos Porque sí Que eso que es bonito Muy guay Muy locachón Muy bonita Preciosa Guapísima Es una de las más bonitas de Cholula Claro, sí Mira, tú eres muy afortunado Tú llevas a la fiesta Con tus dos mujeronas aquí Mira Oye, pues pueden mandar Viene mucha suerte Viene mucha suerte Es lo que le digo Es muy afortunado aquí con ustedes Pero guapísimas Y tú también, eh Tú también Esto bien Échenle porras Sí Tiene mucho ejito con las mujeres aquí No lo dudo Aquí con las mujeres de Cholula De Puebla Las fresas Pues por favor Me ayuden a mandar un saludo a Electropuebla Por favor En francés Salud Electropuebla Salud Merci de nous accueillir Aquí Eso Oye, platícame un poco Cómo ves el evento Tú fuiste parte del cerebro de este evento Gracias a Dios Aquí estamos Sofía presente en este evento Que hacemos una fiesta dos veces al año Consistiendo a todos nuestros clientes Todo el staff Toda la gente de Cholula Para que siga siendo parte de Sofía Otro año más con nosotros Claro que sí Oye, ¿y cómo ves aquí al ambiente? Hay mucho extranjero Pues sí Tenemos varia gente De la UDLA De Francia Alemania De varios lados Que nos están apoyando aquí Varia gente Puebla Foráneos y todo Gracias a Dios Claro que sí No, pues la verdad Te quiero felicitar Ha sido un gran evento Muy exitoso Mucha gente Y realmente muy buen ambiente Los DJs también Muy buena música Gracias, les agradezco Y sobre todo les agradezco Que estén aquí presentes En Electropuebla Otra vez con nosotros Formando parte Gracias Pues mucho gusto Bienvenidos al mejor evento Green Day Sofía Estoy muy orgullosa De estar aquí Junto al hombre Que ha bateado a más mujeres Que Luis Miguel Déjenme decirles Estoy aquí Platícanos ¿Cómo estás? Muy bien Déjenme presentarme Mi nombre es Rafael Me conocen en los santos Como Tibiri Pero estamos para servirles Realmente Y pues el bateo Exactamente Nada más es cuestión De los perfiles Que nos exigen No es cuestión propia Que es lo que la gente Necesita entender Sí, realmente Sí, luego se lo toman personal Y que tú Y que yo Y luego, luego Empieza la agresión Triste la situación Demasiado, demasiado Diría yo Porque realmente El lugar no es mío Yo hago Ahora sí Lo que me exigen Y hasta la fecha Hasta el último día Que estuve trabajando Siempre cumplí con ello Pero platícanos ¿Cuánto tiempo llevas Ahí en Sofía? Bueno, en Sofía Ya salí De hecho Duré durante 24 años Trabajando de noche Entonces ya Era justo un cambio Entonces ya Ahorita ya me despido Un saludo aquí A Electropuebla Y a Sofía Y a todos Por favor Saludos para todos Los de Sofía Electropuebla Puebla en general Un beso Ok, pues estamos Estamos aquí Súper contentos Y me puedes platicar más O sea ¿Son nada más de Sofía O de otros antros? No, exclusivamente de Sofía ¿Ustedes hoy ya sería Traición a la patria? Sí Y ni siquiera Se aparecen en los otros antros No, normalmente O sea Sí vamos como clientes Pero nuestro corazón Está en Sofía Ay, mi vida Oye De plano que Son buenos novios Ya vi Aquí traen muy buenas Son muy fieles Buenos novios ¿O qué tal? ¿O más o menos? 100% No, en verdad Él no Yo sí Oye, ya ven taneando Y dicen que son buenos novios ¿Les creen? Ah, sí Sí Los mejores Sí, excelentes novios ¿Ustedes sí andarías con él? No, ni me peló Ni me peló No la riegues Ella anda con uno O sea, sí, acá Oye, no, pues padrísimo ¿Me pueden por favor todos? Mandar un saludo a Electro Puebla Por favor, nuestros amigos A los tres Una, dos, tres ¡Electro Puebla! Bueno amigos, pues llegó el momento de decir adiós tristemente Pero bueno, tampoco voy a engañar a nadie Porque ustedes saben que la fiesta sigue Y aquí vamos a seguir en el Girl Day de Sofía ¡Adiósito!